¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Claro que lo está! ¡Sigarás un pastizal, amigo mío! ¡Claro que lo está! ¡Y yo que me alegro! Vale, pues hoy voy a enseñar la build de la que estoy enamorado, enamoradísimo. Bueno, lleva escorpiones, como puedes ver. La primera vez que vi los escorpiones, quedé enamorado. Cupido me pegó un escorpionazo y dije, esos escorpiones son para mí, tío. Esa es mi arma, muy bien. Y deben de ir en un volador, obviamente. Yo llevaba coche en ese momento, no sabía manejar muy bien el volador. Y bueno, pues... Tampoco lo sé manejar muy bien ahora, pero bueno, mejor que antes sí, yo creo. Bueno, pues la build lleva la cabina Omnibox, porque es una cabina con muchísima potencia, pero mucha, mucha. Luego, aparte, lleva una perk que le suma todavía 50 más de potencia. Yo, personalmente, es la perk que llevo siempre. En algún momento puedo cambiar la otra, ¿vale? Para que dispare un poquito más rápido, pero muy pocas veces la uso. Generalmente, siempre suelo ir en modo veloz. Lleva dos escorpiones, como se ve, que son 12 puntos. Lleva un camaleón, ¿vale? Es un punto. Ya tenemos 13. Y los otros 3 puntos, hasta los 16, los he usado con un Aegis, ¿vale? Es un módulo que le da un montón de juego. Pues puedes jugar saliendo invisible, aguantando más tiempo disparándole porque tienes el Aegis. Si te pillan por sorpresa, puedes usarlo también. Y tú dirás, pero tío, no se puede jugar con un escorpión sin mira, tío. Porque no vas a acertar. Y yo te voy a responder, no, no voy a acertar en el punto caliente porque no lo puedo ver. Pero, ¿has usado alguna vez unos tsunamis o un tifón? ¿Tú te imaginas usar eso, pero sin caída, que vaya en línea recta? Venga, pues no me enrollo más. Te dejo aquí todas las piezas que necesitas para construirla y también las características para que te hagas una idea. Bueno, estate muy atento porque durante el gameplay te dejaré el nombre de la Bull para que la puedas descargar desde la exposición. Y nada, solo me queda por decirte, tío, que te suscribas, tío. Suscríbete, tío, suscríbete ya para que me pueda comprar un Lamborghini por mes, tío. Por favor, suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!